Con el propósito de articular acciones con la policía que le permita avanzar en las investigaciones disciplinarias que adelanta en contra de uniformados, la Procuraduría Provincial de Valledupar, en cabeza de Osman Hernández Rudas, convocó a reunión al comandante de la institución en el Cesar, Coronel Diego Hernán Rosero Giraldo. Durante el encuentro revisaron 10 quejas en contra de miembros de la institución, se verificó información respecto a cada uno de ellos y además se acordó un reporte de las asignaciones de motocicletas, chalecos, reflectivos y vehículos identificados con sus respectivas placas, con el propósito de darle celeridad a las indagaciones. Hay unos compromisos que se adquieren para tener una fluidez en la comunicación más amplia, de manera tal que podamos darle, tanto como Procuraduría y también como Policía, un servicio más ágil a aquellas personas que interponen las quejas por, de pronto, el mal servicio que pueda dar algún servidor público. Según conoció RPT Noticias, son constantes las quejas en contra de los agentes de la policía por supuestos abusos. En solo dos días, el 25 y 26 de enero, fueron instauradas ocho quejas, situación que preocupa al Ministerio Público que lo que pretende es esclarecer cuanto antes los hechos.